Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Arudark Sinobi. Hoy vamos a traer un nuevo juego por el canal, otro, vamos a poder probar un juego más y traer un par de vídeos sobre este que es el de Prison Simulator en el que creo que puede ser o tanto policía como prisionero en una cárcel. Y bueno, no sé si, no sé qué más tiene, por lo que veo aquí ahora noticias como que parece ser que puedes parar un secuestro o algo, no sé exactamente todas las cosas que puedes llegar a hacer, solo sé que puedes ser un prisionero y creo que también puedes llegar a ser, o puedes ser policía. Antes de comenzar, dar las gracias a la web de KeyMaller que son quienes nos han facilitado la Key de este juego para poder jugarlo en Steam y poder traer unos vídeos por el canal. Y bueno, sin mucho más para no me enrollo más, vamos a probar el juego, voy a darle a una nueva partida, ahora no sé si es que tiene modo historia, ya que veo después aquí que tiene modo como juego libre. Y venga, vamos a comenzar con el probar el juego de Prison Simulator. Pues no, parece que eres policía. No sé, yo por los vídeos y fotos que veía, pensaba que podía ser a lo mejor el de la prisión. Y aquí muerte permanente. Bueno, este está en inglés. Despiadado. Ahora dejarlo en sargento, que es el que pone que es el nivel que está pensado para jugar al juego. Vamos. No sé si es que nomásito, que Алексávez, que es el que pone que No sé ni nunca se ha predator, no sé ni nunca se ha arse. No sé si me puede. No sé si es. No sé si?! No sé si es que es el que quiere decirle. No sé no porque » Chica. Gracias por ver el video. 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 Gracias.